Hoy vamos a reciclar una tabla de madera. Una tabla de cualquier tipo que tengáis por casa va a serviros para hacer un precioso cuadro. Lo primero que voy a hacer es medir la tabla para hacer dos agujeros. Con esta herramienta podemos hacer los agujeros de manera muy fácil, pero si tienes otra forma de hacerlo, lo puedes hacer tranquilamente. Esta cenefa la compré de Temu y es una cenefa que se utiliza para poner en la pared. Es adhesiva y es como plástica, pesa muy poquito y es súper barata. También las puedes conseguir en Shein. Cortamos un trozo en la medida de la madera y la pegamos. Como ya os he dicho esta cenefa es adhesiva, tiene un adhesivo por detrás, pero para asegurarnos vamos a poner cola de carpintero. Extendemos muy bien la cola y colocamos la cenefa de forma recta. Solo vamos a cubrir un lateral con esta cenefa. Ya tenemos la cenefa pegada y ahora vamos a aplicar una capa de gesso o imprimación por encima de la cenefa y también por encima de la madera. Una vez seca la capa de gesso, vamos a pintar toda la superficie con pintura blanca. Puedes utilizar pintura a la tiza o pintura acrílica, la que tengas. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta muñeca que es una lámina de papel soft o papel japonés. En este caso, como quiero recortar la silueta, la voy a recortar con tijeras para que me quede la silueta definida. Ya tengo la muñeca recortada y ahora la vamos a pegar en la madera con decoupage. Aplicamos pegamento por encima del papel con pinceladas largas desde el centro hacia afuera y siempre, siempre cargadas de bastante pegamento. Es muy aconsejable utilizar siempre para el decoupage un pincel ancho y plano, ya que a la vez vas planchando, a la vez que aplicas el pegamento, vas planchando el papel y es más difícil que te queden arrugas. De esta forma vamos a pegar la muñeca en la madera. Con una combinación de pintura acrílica azul y blanca vamos a pintar un fondo, pero no va a ser un color uniforme. Vamos a dar pinceladas sueltas y cada vez vamos mojando el pincel en una pintura, es decir, para que no quede homogéneo, que quede por unos sitios más oscuros, por otros sitios más claros. De esta forma vamos a construir un fondo. Al final os debe quedar algo como esto. Ahora vamos a coger un esténcil, el que más te guste. Yo he cogido este que tiene letras que es muy muy bonito. Y vamos a aplicar con un pincel de esta arcilla, pintura acrílica de color marrón. Vamos a ir aplicándola sobre el esténcil, a pequeños toquecitos. Y una vez cubierto el esténcil, lo levantamos y aquí tenemos nuestro precioso cuadro. Para el siguiente paso vamos a pintar nuestra cenefa con mucho cuidado con pintura color café con leche. Yo estoy utilizando pintura a la tiza, pero como la cenefa ya llevaba una capa de gesso, le puedes poner pintura acrílica. Un color marrón oscuro, no tiene por qué ser el mismo color que he utilizado yo. Vamos a pintarla con mucho cuidado para no meternos en el fondo azul. Cuidando muy bien los bordes, vamos a pintar toda la cenefa. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora con pintura a dedo vamos a aplicar un toque de dorado para realzar los relieves. Si no tienes este tipo de pintura a dedo, puedes hacer la técnica del pincel seco y pintura dorada o el color que más te guste o mejor te combine con la combinación que estás haciendo. A continuación vamos a utilizar un craquelador de dos componentes. Empezamos aplicando el producto número 1 como si fuera un barniz por encima de nuestro cuadro. Aplicamos el producto número 1 y lo dejamos secar el tiempo que nos digan las instrucciones. Yo en este caso con una hora creo que estará ya completamente seco. Ya se ha secado la capa de craquelador del componente número 1 y pasamos a aplicar la capa del producto número 2. Aplicamos encima, extendemos muy bien y lo dejamos secar para que se produzca el craquelado cristal. Que es el craquelado que obtenemos cuando utilizamos un craquelador de dos componentes. Una vez seco el craquelador de dos componentes vamos a aplicar una cera de color. En este caso voy a utilizar la cera con betún de judea, una cera para envejecer. Y esta cera lo que hace es penetrar en el craquelado y evidenciarlo. Vamos a aplicar la cera oscura y como podéis comprobar va introduciéndose en las grietas y va quedando un craquelado precioso. Vamos a retirarle el exceso de cera para que podáis verlo bien. Una vez hayamos retirado todo el sobrante de cera nos va a quedar un craquelado precioso. Y ahora es el momento de aplicar barniz para proteger nuestro trabajo. Cuando haya secado el barniz vamos a colocar una cuerdecita para que nos haga de colgador. Y aquí tenemos nuestro precioso cuadro antiguo. Fijaros que craquelado más bonito, que efecto. En fin, si os ha gustado dejadme un comentario, dadle al like y no olvidéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo un enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!